Hola Francisco, ¿qué tal a todos? Pues sí, definitivamente hay mucho que hacer este fin de semana, lo más importante mañana, Día del Padre. También este fin de semana es el último ya de la temporada de primavera, el lunes oficialmente le vamos a dar la bienvenida al verano y veremos qué nos espera. Por ahora, temperaturas placenteras en los mediados 70 grados, aún registramos 70 aquí en la ciudad, bajo un cielo despejado. Estamos viendo un poco de humedad en los niveles bajos, eso se va a convertir en nubosidad baja en horas de la mañana, parecido a lo que hemos visto en estas últimas mañanas. No estamos viendo actividad de precipitación, un sistema de alta presión continúa dominando, esas son buenas noticias para nosotros. Aquí estamos viendo cómo el mal tiempo se concentra hacia el norte, no tenemos que preocuparnos de lluvias para el día de mañana, temperatura más...